Shalom. Bueno, vamos a continuar con este tema que titulamos algo por el sentido de la guerra contra el eunuco etíope. La historia es, bueno, la historia que quieren escribir, pero no nuestra historia, no la realidad, no la verdad. Es que quieren aniquilar el fiel y verdadero testigo del eunuco etíope a Jesucristo siendo el Hijo de Dios. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Principalmente y específicamente las versiones más recientes, más nuevas de las Sagradas Escrituras, cada vez menos sagradas. Sin embargo, son sagradas porque existe un testigo que es superior a cualquier error humano. Y creo que en esta presentación vamos a ir en un poco de detalle acerca de qué nos referimos con eso. Pero regresando a lo que hablábamos, específicamente las nuevas Biblias quieren eliminar, y muchas lo han hecho, el verso número 37 del capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, en donde dice así, dice, Este es el verso específicamente el que eliminan, y algunas versiones de las Biblias nuevas hasta son tan audaz como para decir, Oh, y el verso 37 no es incluido porque las mejores autoridades lo ven así. Algo por ese sentido. No tenemos la traducción exacta, pero a eso se refieren, que oh, las mejores autoridades lo rechazan. ¿A cuáles autoridades? ¿Quiénes son estas autoridades? ¿Y por qué lo rechazan? Yo diría, así como muchos quienes estamos conscientes de la verdad, que tendría tal vez mucho que ver con aquellos quienes dicen ser judíos y no lo son. Y no pueden ellos incluirse en un fiel y verdadero testigo, grabado en las Sagradas Escrituras. Ahora, otra posibilidad es que continúe esta guerra contra el verdadero Cristo Jesús. Y Etiopía tiene un papel gigante que jugar en esta realidad. Y es importante para aquellos quienes desean continuar con la mentira, eliminar cualquier cosa que nos pueda empezar a dirigir a la verdad. Así es de que hay muchas razones por qué se pelea esta guerra, que pues en espíritu y en verdad ya hemos vencido. Sin embargo, el adversario continúa intentando alargar su estancia en este nuevo día, lo más largo posible. Pero pues no hay lucha, no hay pelea contra nuestro Dios, ya Rastafari reina. Y no va a ser de ninguna otra manera. El león ha vencido. Para abrir el libro, desatar los siete sellos. He aquí, Haile Selassie primero, quien ha resucitado a Jesús Cristo en espíritu y en verdad. Lo ha lavado, lo ha librado de todas falsas condenas. Ha removido todo pecado que se le ha contribuido a Él. Y ha lavado ese buen nombre de toda... De toda... ¿Qué decir? De todo que es contra lo que el verdadero Cristo Jesús nos ha enseñado, demostrado y es... Ha sido y siempre será. Es su majestad imperial quien nos entrega a nosotros el verdadero Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Así es de que la guerra la hemos vencido, sin embargo, tenemos que continuar porque la iniquidad de... de la oscuridad todavía no ha finalizado. Ahora, acerca de cómo hemos vencido y... ¿Cuál es ese testigo que es superior a los errores que puedan contener las Escrituras? Hablamos de la palabra manifestada en la carne. Hablamos de la profecía cumplida. Hablamos de el Dios viviente, siempre presente, incluso hoy. Hablamos del espíritu de la palabra en su tiempo real. Aunque quieran hacer lo que quieran hacer con lo que está escrito en el Nuevo Testamento, eso no cambia. El hecho de que el testigo más fuerte es los resultados de lo que podemos confirmar a través de esos resultados. ¿Cómo podemos confirmar y saber que en realidad la verdad, el eunuco etíope dio un fiel y verdadero testigo desde ese tiempo? ¿Y cómo podemos comprobar sin duda que es un intento satánico el que el que se opone a esta verdad? lo sabemos lo sabemos porque etíope es un testigo viviente. Ahora, desde 1974 en adelante, incluso fueron tentados y fueron pues, ¿cómo se podría decir? Cayeron en la trampa del adversario. pero gracias al más alto su misericordia y gracia tenemos la tecnología que nos ha permitido grabar lo que es necesario para establecer este conocimiento y esta verdad y este fuerte testigo de las cosas que que son. Dos mil años después Etiopía se reconoce como una de las de los imperios cristianos más antiguos y no solamente ese pero con una cristianidad más pura y más limpia y más verdadera y más auténtica y aparte de esto una cristianidad no recibida de la oscuridad sino una un una gente hebrea practicando el judaísmo que se convirtieron a la cristianidad guardando una forma de de cristianidad muy parecida al judaísmo sabemos que él quien es el que es de ser nuestro dios se ha manifestado como el rey de reyes de Etiopía sabemos que el arca del pacto se guardó en Etiopía sabemos que en Etiopía se construyó un nuevo Jerusalén sabemos que Etiopía guarda los las escrituras más antiguas y más precisas de entre el mundo entero podemos continuar pero pues el testigo real es suficiente para establecer sin duda que esta guerra es otro intento de ocultar la verdad pero como hemos mencionado hemos vencido pero no significa que que dejamos de luchar para para establecer lo que es justo somos la conciencia del mundo como llamados Rastafari si es que somos fieles y verdaderos somos la memoria en nosotros es preservada el testigo de las cosas que han sido son y siempre serán Rastafari debe alzar su voz y pedir por las injusticias hablando la justicia el mundo es una forma de la subconciencia en oscuridad no saben cómo saber quién es el quien no han creído si uno no les ha enseñado al quien han rechazado así es de que nosotros somos la conciencia y es nuestra responsabilidad iluminar a la subconciencia de las cosas que han sido las cosas que la subconciencia o este sistema inmundo en oscuridad desea pretender que nunca fueron debemos confrontar la realidad es como cuando uno tiene una dificultad en su vida y quiere olvidarse y pretender que nunca sucedió así uno nunca supera las circunstancias y no es superado uno debe de confrontar la realidad nos haya sucedido lo que nos haya sucedido y solamente así podemos seguir adelante cuando ignoramos lo que ha sido solamente empeoramos la situación y crece un monstruo dentro de nosotros listo para explotar en cualquier momento y vemos las manifestaciones de muchas locuras en la humanidad hoy en día así es de que la solución no es ignorar el problema sino confrontarlo queremos continuar pretendiendo que las cosas que han sido no han sido y por eso no vemos cambio ni mejoramiento las cosas se deben de aclarar se debe de establecer una justicia pero como si nosotros quienes somos esa voz quienes somos de defender la causa que es justa no la declaramos Shalom